¿Qué es Antonio Gramsci? Sus reflexiones políticas tempranamente, hacia 1910, empieza a colaborar en los periódicos del Partido Socialista, en El Grito del Pueblo, en Avanti. Y esto es paralelo a su formación en filosofía, en la filosofía de Croce y Gentile, que son los filósofos del idealismo italiano. Es un pensador inscripto en el pensamiento marxista, y entonces, como ya también estamos llegando al final del curso, ya tuvieron muchas clases, me interesaba reponer rápidamente qué es esto de que es un pensador marxista. Es un pensador que está pensando la política lejos del just naturalismo, crítico del just naturalismo y del contrato social. Dos doctrinas que ustedes vieron, o dos construcciones de la política que ustedes vieron. Para pensadores como Hobbes, Kant, Locke, que ustedes vieron, a la pregunta de cómo se construye el poder político, empezaban por contestar con esta teoría just naturalista que decía, los hombres son libres e iguales por naturaleza, y ante esa igualdad y libertad, sin embargo, obedecen al poder político de un Estado. ¿Qué pasó en el medio para que estos hombres y mujeres libres e iguales se sometan al control o se sometan a un orden que los convierte en desiguales ante un gobierno? Lo que pasó para pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau también, y Kant, es el contrato social. Para algunos una ficción, lo que pasa es que estos hombres libres e iguales deciden ceder parte de su libertad y de su igualdad para tener garantías. En el caso de Hobbes, la garantía es ante la vida, porque en este Estado de naturaleza, fuera del Estado, los hombres se convierten en lobos del hombre. Para un pensador como Locke, el contrato social, o sea, se acepta la desigualdad ante el Estado, ante el gobierno, para proteger la propiedad privada, para garantizar un Estado que va a ser no solo vigilante nocturno, como en el caso de Hobbes, sino también garante de la propiedad privada. Y también vieron el caso de Kant. También vieron que con Rousseau aparecían las críticas sistemáticas, en el segundo discurso acerca de la desigualdad entre los hombres, a estas concepciones del contrato social. Porque lo que nos mostraba Rousseau, primero de todo, era que el Estado de naturaleza tenía un desarrollo histórico. Estos hombres libres e iguales en un momento dejaron de ser libres e iguales. Entonces Rousseau aceptaba el iusnaturalismo para pensar la política, aceptaba la igualdad y la libertad natural, pero que en un desarrollo histórico esa libertad e igualdad se iba distanciándose. Y decía que el contrato social, en realidad, el contrato este en el que estaban pensando Hobbes, Kant, Locke, era un contrato injusto. Porque contratar la desigualdad para proteger la propiedad en una situación donde algunos son propietarios y otros no son propietarios, no puede ser justo porque unos protegen la propiedad, unos ceden a cambio de la protección de la propiedad y otros ceden su igualdad y su libertad, pero no obtienen protección ante la propiedad porque no son propietarios. Entonces esta primera crítica a la ilegitimidad del contrato social para pensar el orden de las sociedades modernas va a ser retomada por la tradición marxista. Y otra de las críticas que va a ser retomada, que ustedes vieron, es la crítica de Hegel. Hegel también nos propone que el contrato social no es una ficción válida para legitimar el orden político, porque si fuera posible que los hombres se juntaran sin la existencia del Estado, antes de la existencia del Estado, a contratar, sería innecesario la aparición de un Estado si fueran lo suficientemente racionales como para decidir ceder sus derechos, sería innecesario o sería imposible, porque en esa situación los hombres no podrían tener, sin la presencia del Estado, no podrían tener este momento racional en el que deciden ceder parte de su igualdad y su libertad. ¿Qué propone Hegel y qué va a seguir la tradición marxista a esta crítica del iusnaturalismo y del contrato social? Propone que el Estado y la sociedad civil, así como las conocemos, no son producto del pacto, no son producto del iusnaturalismo, sino que son producto de un desarrollo del espíritu. Un desarrollo del espíritu en el que el Estado es la expresión máxima de racionalidad, de realidad y de universalidad, porque es donde se objetivizan las expresiones de la sociedad civil. Entonces Hegel nos proponía pensar los estados modernos como producto de esta racionalización y realización del espíritu en la historia, y proponía que es la instancia máxima de racionalidad y realidad porque a través del Estado los hombres se emancipan, pero se emancipan, va a decir Marx, solamente en el plano político. Entonces vieron también en la clase de Marx, cómo Marx criticaba al desarrollo de la filosofía del derecho de Hegel y este horizonte último del Estado como racional y real, porque la emancipación que proponía el Estado en las sociedades burguesas, en las sociedades burguesas, es una igualación y una libertad abstracta. Los hombres se emancipan y se igualan solamente en el plano político, mientras que en el plano económico siguen existiendo las diferencias económicas y también entonces las diferencias de igualdad y de libertad. Entonces lo que vieron es que en esta crítica del derecho que hacía Marx, lo que Marx proponía era dar vuelta a esa dialéctica y mostrar que la posibilidad de un régimen político emancipatorio para los hombres suponía no solo una emancipación política ante el Estado, que es algo como una realidad externa a los hombres, donde los hombres se igualan a partir de esta mediación abstracta, lo que proponía es la necesidad de una emancipación política, perdón, una emancipación de la humanidad toda. Para esa emancipación de la humanidad toda era necesario disolver la mediación abstracta del Estado y también la mediación abstracta del mercado, como decían, también la igualdad económica. Para acceder a eso, para acceder a una emancipación humana, lo que proponía Marx era que es necesario que los hombres se piensen como libres e iguales no ante el Estado, sino ante sí mismos. Es decir, disolver la instancia abstracta de realidad que supone el Estado y el mercado como igualadores de las relaciones políticas, sociales y económicas entre los hombres. Gramsci va a partir entonces de una concepción marxista de la sociedad en la que reconoce la necesidad de superar la mediación abstracta del Estado, porque no produce igualdad y libertad entre los hombres, y los hombres no nacen libres e iguales por naturaleza, sino que en un producto de desarrollo histórico. Y va a proponer también una instancia de disolución del mercado. Entonces, la primera cita que les quería traer es esta, en la que cuestiona esta teoría yusnaturalista de que los hombres por naturaleza son libres e iguales. Esta es una cita de uno de los cuadernos de la cárcel, que fue editado en una primera edición como el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Y en esta cita, Gramsci nos dice que la naturaleza humana es un complejo de relaciones. Es decir, siguiendo esta tradición marxista, donde el hombre está identificado con la lucha de clases, con la inserción no solo en la política, sino también en la economía, piensa que los hombres se constituyen, no a partir de, pensemos lo que es, las citas anteriores, lo que hace Gramsci es poner en cuestión esto de que el hombre es el animal político, el hombre es el capaz de logos, y lo que propone es que la naturaleza humana es un complejo de relaciones. Es decir, la naturaleza humana es no tener naturaleza, porque si había algo estático, determinado, que venía con todos los hombres, que para la tradición contractualista era libertad e igualdad, acá queda disuelto en el devenir de la historia, ¿no? Porque ser humano, ser hombre, significa estar adentro del devenir, estar adentro de la historia, y el devenir historia quiere decir que estamos constantemente cambiando. Entonces no se puede hablar de un hombre en general, pero sin embargo se puede hablar de la humanidad de los hombres. ¿Qué hace entonces? Va a pensar la esencia humana inscripta en la historia, como toda la tradición marxista, pero vamos a ver que el marxismo de Gramsci tiene como peculiaridad, como novedad darle una atención fuerte a la dimensión política, a partir de la palabra que está creo que más asociada al pensamiento político de Gramsci, que es la teoría general de la hegemonía, que es la novedad que viene a traer Gramsci a la filosofía política. Pensar no solo que los hombres están insertos en relaciones sociales, que no tienen una esencia determinada, entonces hay que hacer un análisis histórico. Ese análisis histórico tiene que ver con la lucha de clases, como viene diciendo la tradición marxista, tiene que ver con que las mediaciones del Estado y del mercado son mediaciones abstractas, y para el desarrollo pleno del hombre se necesita una sociedad sin Estado y una sociedad sin mercado, en la que los hombres y mujeres se reconozcan entre sí sin mediaciones abstractas. Y la novedad que va a proponer a toda esta tradición marxista es darle un análisis detenido a las dimensiones culturales y políticas. Y ahora vamos a ver por qué. Avanzo un poco en esto que les decía que Gramsci fue formado en la tradición del idealismo filosófico durante la década del X, con los filósofos Croce y Gentile de Italia, que son filósofos que se están oponiendo al marxismo determinista, cientificista, de Loria. ¿Qué quiere decir esto? Son filósofos que van a destacar el momento de la libertad y de la subjetividad humana. Entonces, si Gramsci va a ser marxista y va a darle peso al análisis de las relaciones económicas entre los modos de producción, las fuerzas productivas y las clases sociales que se oponen en esos, que se enfrentan en esa lucha entre los modos de producción y las fuerzas productivas, Gramsci va a agregar a eso la imposibilidad de no dejar de reconocer, es decir, el énfasis en que la acción de los hombres es voluntaria, de que la acción de los hombres es libre. Hay una dimensión económica determinada por fuerzas que exceden a los hombres estas relaciones sociales, pero esas relaciones nunca subsumen, nunca anulan la acción revolucionaria, la acción voluntaria, la acción humana. Y ahí es entonces donde Gramsci retoma las filosofías idealistas que le dan un peso fuerte a la subjetividad, pero también retoma la tradición marxista de análisis económico o análisis sistemático de las fuerzas productivas. ¿Qué pasa en la vida de Gramsci? Un momento entre 1911 y 1915 sale de Cerdeña para estudiar en la Universidad de Turín Filología, ahí es esto que les contaba que se interesa por las expresiones de la cultura, por el lenguaje, empieza a colaborar con los periódicos del Partido Socialista y hacia 1917 tenemos la Revolución Rusa, un movimiento que conmueve a la tradición marxista, pero también a todas las tradiciones de pensamiento y de acción política. ¿Por qué? A la tradición marxista sobre todo porque según las teorías mecanicistas, las teorías cientificistas deterministas de la economía, se suponía que una revolución emancipatoria, proletaria, solo podía darse en sociedades donde los modos de producción estén impulsados por el desarrollo de fuerzas productivas. Eso quiere decir que en sociedades en donde se haya pasado de un modelo económico feudal a un modelo industrial como Inglaterra, eran sociedades donde se estaba más cerca de la posibilidad de que este nuevo sujeto político que es el proletariado, encabece una revolución en la que se reconfigura la economía y la política en esta tendencia que les contaba, que era a la eliminación del mercado y a la eliminación del Estado. ¿Qué pasa? Sorprendentemente en un país donde el desarrollo de las fuerzas productivas y el modo de producción estaba atrasado, según el pensamiento evolucionista, progresista del marxismo, porque es un país, Rusia todavía era un país que no estaba industrializado, que tenía todavía un sistema feudal, donde la presencia del Estado como Estado burgués era muy débil, sin embargo, se produce una revolución. Eso produce toda una interpelación, una resignificación de la tradición marxista y socialista. ¿Qué produce eso en Gramsci? Gramsci va a proponer con un grupo de jóvenes de Turín, hacia 1919, la fundación de este diario, Lordi Nenovo, en el que va a desarrollar una teoría del socialismo asociada a los consejos de fábrica, al consejismo. ¿Qué es eso? Gramsci va a pensar que el Partido Socialista cumple una tarea de educador de estas clases proletarias hacia esta futura sociedad socialista, los sindicatos cumplen otro papel, porque permite a los obreros elegir representantes para construir y sistematizar sus demandas sindicales, sus demandas gremiales. Entonces, tenemos, por un lado, las demandas gremiales vía el sindicato y, por otro lado, las demandas políticas vía el partido. ¿Qué piensa el grupo de Lordi Nenovo? Que es necesario, además de los sindicatos y del partido, una experiencia directa de democracia. Que estos futuros proletarios que van a protagonizar esta sociedad sin clase y sin mercado, necesitan comenzar a experimentar esta situación de decisión de la economía y de la política. Entonces, a lo que apuesta este grupo adentro del Partido Socialista es la formación de consejos de fábrica que comiencen a tener decisiones al interior de la fábrica, de decisiones en cuanto a la producción y decisiones en cuanto a la política de organización de democracia directa. ¿Cuál es el modelo? El modelo de los soviets, de la revolución rusa, en donde en un comienzo la revolución rusa que se asume sovietista, lo que está pensando es en una democracia directa donde las masas tienen una participación en primera persona, sin representación en la política, y así se comienzan a, y por delegación se producen las decisiones en la vida política. Entonces, los consejistas van a acentuar esto de que para la llegada al socialismo son necesarias instituciones de la vida social que anticipen este Estado socialista. Entonces, van a fomentar una democracia obrera, no solo en comisiones internas de las fábricas, sino también en círculos sociales y en las comunidades campesinas. ¿Qué pasa con esta experiencia? Empieza en la fábrica automotriz de Turín, se expande rápidamente a otras fábricas, y a otra, no solo de Turín, sino de otras ciudades de Italia, pero hacia 1920 y 1921 sufre una fuerte represión y estas experiencias caducan. Uno de los problemas es que la posición, esta concepción consejista trae muchas tensiones al interior del Partido Socialista. Otras fracciones no consejistas van a decir que esto produce un doble poder adentro del Partido Socialista y cuando aparezca el momento de represión no va a ser lo que va a criticar después Gramsci, es que el Partido Socialista no los apoyó, no apoyó a esta experiencia consejista como parte de la derrota. Hacia 1921 se funda en Italia el Partido Comunista, saben que la Tercera Internacional, en 1921, lo que hace es poner a circular unos 21 puntos que deberían aceptar los partidos comunistas del mundo para participar, para incorporarse a la Tercera Internacional. Hay una serie de discusiones en Italia en las que participa Gramsci y del Partido Socialista se escinde una fracción que va a conformar el Partido Comunista. En otros países lo que pasa es que el mismo Partido Socialista, por ejemplo en Francia o en Uruguay, el mismo Partido Socialista se transforma en Partido Comunista. Lo que pasa en Italia es que aparece, por un lado, el Partido Socialista pervive con una clave de la segunda internacional y los que aceptan los 21 puntos conforman el Partido Comunista. y ahí lo vamos a encontrar a Gramsci. En 1922, Gramsci viaja a Rusia, conoce entonces la experiencia soviética, viaja como delegado para un congreso, ahí se enferma y se queda bastante tiempo, se casa, tiene su primer hijo, y hacia 1924 es elegido, en ausencia, estando en Rusia, es elegido diputado del Partido Comunista Italiano. Pensemos que en 1922 avanza el fascismo Mussolini en Italia, Gramsci cree que es un momento que todavía no hay que replegarse, sino que todavía hay posibilidades para que el Partido Comunista desarrolle esta hipótesis revolucionaria. Entonces cree que con los fueros varios integrantes del Partido Comunista estaban presos, entre ellos Bordiga, que era el máximo representante y que rivalizaba con esta experiencia consejista. Gramsci piensa que es todavía momento que se puede desplegar una hipótesis revolucionaria, a pesar del fascismo, que se puede todavía disputar el ascenso del fascismo, todavía no está clausurado el Parlamento, entonces es elegido diputado, y vuelve a Italia pensando que con los fueros de diputado va a poder reorganizar el partido mientras sus principales dirigentes están presos. 1926, cae preso él también, es juzgado, es condenado a 20 años de prisión, 4 meses y 5 días, ahí hay una frase tristemente famosa de un fiscal que dice tenemos que evitar que este cerebro piense por 20 años. Gramsci va a pasar entonces 11 años de su vida en la cárcel, entre 1926 y 1937, y durante, perdón, entre 1926 y 1937, dije bien, y en ese periodo, desobedeciendo o mostrando la, sí, desobedeciendo la voluntad de este fiscal, consigue que hacia 1923 lo dejen escribir y tener libros. Entonces, después de estar 3 años preso, comienza a estar preso en 1926, en 1929 empieza a escribir unos cuadernos y unas cartas, ay, yo había traído una edición, bueno, unos cuadernos y unas cartas que van a ser luego editados en esta edición, primero van a ser editados en 6 tomos con títulos temáticos, y hacia los 70 son reeditados en esta edición crítica, en 4 tomos, en un ordenamiento cronológico. Y aquí tenemos un segundo momento del pensamiento político de Gramsci. El primero es este que les decía del consejismo de las fábricas, y el segundo momento es el que se puede reconstruir a partir de estos cuadernos. Estos cuadernos están compuestos de 24 cuadernos en los que Gramsci anotaba reflexiones, algunas con título, algunas las anotaba en un cuaderno, eran cuadernos que no empezaba y terminaba de modo cronológico, sino que tenía distintos cuadernos en los que iba anotando distintos tipos de reflexiones. A partir de sus cartas con su cuñada sabemos que cuando comienza a escribir en el 29 tiene un plan de estudio de la cultura, y después ese plan se va resignificando, le presenta distintos planes. Pero en definitiva, lo que se está proponiendo Gramsci es pensar esto de por qué la revolución en Occidente es tan difícil. ¿Por qué pensábamos que en Inglaterra se iba a dar la revolución por el desarrollo de las fuerzas económicas, que iban a empujar a una revolución política y social, y eso no se dio en Occidente, sino que se dio en Oriente, y cuando lo intentamos en Occidente, cuando lo intentó el Partido Comunista en Italia, cuando lo intentaron en Alemania y a los espartaquistas, cuando se intentó la expansión del bolchevismo en Europa, en Hungría también, todas esas experiencias hacia 1929 están derrotadas. Entonces, la gran pregunta de los cuadernos de la cárcel es qué tipo de organización producen los estados capitalistas modernos, los estados burgueses, que tornan más difícil una revolución socialista, una emancipación, lo que les contaba al comienzo, una emancipación humana que disuelva al Estado y que disuelva al mercado. Entonces, para pensar, para comenzar a resolver estas preguntas, Gramsci hace estos cuadernos, ah, entonces me faltó una cosita de la vida de Gramsci que les quería contar. Entonces, entre el 29 y el 25 escribe estos cuadernos, y entre el 25 y el 37, que continúa preso, porque como les contaba, va a estar preso hasta el 37, 11 años, en condiciones terribles, sufriendo enfermedades, envenenamiento, también sufriendo la censura, conocemos estos cuadernos, pero estos cuadernos eran censurados y las cartas también. Entonces, parte del nuevo vocabulario político de Gramsci tiene que ver con que tenía, no podía decir ciertas palabras porque eran tachadas. Entonces, pasa entre el 29 y el 35 en las cárceles y entre el 35 y el 37 está internado. está primero internado en la cárcel, está internado, perdón, en dos clínicas y de esas dos clínicas tenemos 12 cuadernos más. Pero las reflexiones políticas más sistemáticas van a aparecer en estos primeros cuadernos que son 24, cuatro son traducciones, que son editados en el 45 por Togliatti, que es un compañero de Gramsci de la experiencia consejista del Partido Comunista, en ese momento socialista, y hacia los 70 son editadas no en versión temática, sino en versión cronológica. ¿Qué empiezan a pensar estos cuadernos? Algo que yo ya les anticipaba. La primera cita es parte de Escritos de Juventud, 1918, donde está tratando ya en 1918 de explicar qué novedades introduce que haya habido una revolución socialista, una revolución obrera en un país como Rusia. Entonces, en un artículo que publica en el periódico Avanti, dice que entre las premisas, la estructura económica y la consecuencia, la constitución política, las relaciones distan mucho de ser simples y directas. Y la historia de un pueblo no se puede documentar solo por los hechos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Para la tradición marxista, como les anticipaba, la historia se explica no por la naturaleza de los hombres, sino por las relaciones sociales, y esas relaciones sociales están mediadas por clases y esas clases responden a una estructura económica. Entonces, el marxismo vulgar con el que Gramsci estaba discutiendo y se estaba formando es un marxismo economicista donde reduce el desarrollo de la historia a las relaciones económicas y donde la política aparece como una consecuencia, como un epifenómeno, como un reflejo. Entonces, no quiere decir esto que todo el pensamiento de Marx sea un pensamiento economicista, sino que el marxismo con el que discute Gramsci hacia comienzos del siglo XX sí es un marxismo economicista y determinista o mecanicista. Entonces, lo primero que se destaca en este pensamiento ya consejista y luego en los cuadernos es que Gramsci va a poner en cuestión que la economía aparezca como la base, como la premisa de relaciones políticas que parecen subsidiarias, que parecen mera falsa conciencia dirigida a legitimar un orden económico que no tiene un peso propio. Entonces, propone en este artículo que les traía que el anudamiento, la relación entre economía y política es compleja y embrollada y para desentrañarla es necesario un estudio profundo y extenso de todas las actividades espirituales y prácticas. Y esa va a ser la novedad que nos trae Gramsci, un estudio detenido desde una concepción marxista de las actividades espirituales y prácticas. Por eso les decía que no es un dato menor, que esté formado en las filosofías idealistas y que esté formado en filología moderna, porque ya tiene una formación en la que le da peso no solo a la economía sino también a otras expresiones. Y ya en los cuadernos, en el cuaderno que va a ser publicado por Togliatti y bajo el título Materialismo Histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Gramsci propone que la pretensión presentada como postulado esencial del materialismo histórico, es decir, el método con que la tradición marxista analiza los procesos históricos, el materialismo histórico, de presentar y exponer cada cambio de la economía, cada fluctuación de la política y de la ideología como expresión inmediata de la estructura, es decir, de la economía, debe ser combatido. ¿Qué quiere decir esto? Que Gramsci nuevamente nos está diciendo, como lo había dicho en el 18, que la política no cambia solo por movimientos de las fuerzas económicas, no cambia solo por luchas que se dan en el plano de la economía y debe ser combatida teóricamente como una visión infantil, primitiva, que hay que relaborar, que hay que complejizar, que hay que hacer un estudio, decía 10 años antes, profundo y extenso y que prácticamente que en el plano de las obras marxistas, las obras de Marx como el 18 Brumario, nos dan testimonios, como los análisis de los procesos históricos que nos ofrecen las obras de Marx, ya nos muestran de que en el mismo Marx existe esta concepción de que la economía no es la base y la política es una mera superestructura. Hay algo más en la política. Y ese algo más en la política es lo que le va a permitir explicar a Gramsci por qué la revolución se pudo dar en Oriente y no se puede dar en Occidente. Y a eso se dedican estos cuadernos. Entonces, esto es lo que quería desarrollar en esta segunda parte. Para tratar de reemplazar esta concepción que subsume las expresiones culturales y políticas a mero reflejo donde lo importante es la economía, lo primero que hace Gramsci es proponer en los cuadernos la unificación entre estructural inmanente entre economía, política y filosofía. En lugar de pensar en un edificio donde la economía es la base y la cultura y las formas jurídicas son la construcción que se hace solamente para justificar relaciones de explotación injustas. Lo que propone es que hay que pensar un correlato, un paralelismo, una traducibilidad entre la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión filosófica. Y si está desarrollada la dimensión económica en la tradición marxista, él se va a proponer en estos cuadernos desarrollar la dimensión política. política. Entonces, ante los análisis de la sociedad civil y el Estado que proponía el marxismo, Gramsci va a dedicar muchos fragmentos de los cuadernos a desarrollar esta dimensión política en la que lo que aparece es una relación de identidad pero con distinción entre la expresión civil de la sociedad y la expresión política de la sociedad. Entonces, rápidamente, ¿por qué la revolución socialista no se pudo dar en Occidente? Porque Occidente en la construcción de los estados también construyó formas de lucha ético, políticas e ideológicas que fueron más complejas y hacen que el capitalismo pueda reconfigurarse ante las crisis políticas y las crisis económicas. Exacto. Entonces, para tratar de pensar eso que se construyó en Occidente que no estaba en Oriente al momento de la revolución rusa, lo que introduce es la noción de que se produce un tipo de dominación y hegemonía en el plano de la política, en el plano de la sociedad civil, en el plano del Estado, que el marxismo economicista no había estudiado porque había atendido solamente a la dimensión económica como la dimensión fundamental. Entonces, esta traducibilidad, esta apuesta en el mismo plano de economía, política y filosofía, le permite atender a qué tipo de expresiones se están dando en la sociedad civil y en el Estado, qué tipo de dominación, de hegemonía, qué tipo de vinculación se construye en la iglesia, los sindicatos, los medios de comunicación, que están produciendo no sólo un mero reflejo que es falsa conciencia de la conciencia para sí que debería tener el proletariado, ¿no? Es una clase en sí, en el sentido de que ocupa un lugar en la economía, pero es también una clase para sí en la medida que se reconozca en ese lugar. Cuando no se reconoce, la tradición marxista tiene esta expresión que es la falsa conciencia para explicar que la ideología, la representación en el plano de las ideas que se hace esa clase no se corresponde con la relación en la economía. Gramsci, ¿qué va a proponer? Para explicar eso, va a proponer que reemplazar la noción de falsa conciencia por la noción de sentido común. Ahí es una, digamos, para tratar de explicar cómo se relaciona en Occidente, cómo se legitima el poder político en Occidente, Gramsci apela a estas nociones de dominación y hegemonía, produce todo un estudio de la dominación y la hegemonía, y en ese estudio lo que hace es acuñar estos nuevos términos, ¿no? Revolución pasiva, clases subalternas, intelectuales, sentido común, bloque histórico, unidad popular y nacional, príncipe moderno y filosofía de la praxis. Entonces quería explicarles un poco esto. ¿Dónde empieza a haber esta hegemonía? Lo que propone Gramsci en uno de estos cuadernos es un estudio de la construcción del Estado-Nación italiano, el resurgimiento, que es el Estado italiano se construye de un modo tardío, y en esa construcción él dice que lo que se produce es una revolución pasiva. ¿Por qué? Porque lo que dice es que no solo se está dando una lucha entre fuerzas económicas ligadas al campesinado y fuerzas ligadas a una Italia industrial, sino que lo que se está dando es una lucha entre fuerzas sociales que exceden a las clases, que se reúnen a partir de intereses que son gremiales, pero empiezan a ser intereses políticos, entonces lo que lee en ese proceso de revolución es que los dos partidos políticos revolucionarios, el partido político moderado y el partido político popular, el moderado representaba a las clases dominantes y el partido popular representaba a las clases subalternas. si bien el partido popular encabeza ese proceso revolucionario y parece que encabeza la revolución, el partido moderado termina absorbiendo las demandas del partido popular y en esa reabsorción lo que produce es una revolución en la que los sectores populares no terminan de poder realizar plenamente sus demandas. Para explicar eso, Gramsci Acuña lo que se produjo entonces fue una revolución pasiva, una revolución que no llevó, que si bien fue encabezada por estos sectores, por estas clases renovadoras, no llevó esas demandas a la realización en el Estado. Y esa misma, con esta misma noción de revolución pasiva, Gramsci va a explicar el fascismo. Hay un nuevo partido, el partido socialista que está luchando por instalar una nueva cultura, esta que les venía contando, y en esa lucha emerge también un nuevo partido que no existía, que es el partido fascista, y lo que hace este partido fascista es retomar algunas de las demandas de la nueva cultura que propone el socialismo, sabemos que los partidos fascistas van a apelar a lo popular nacional, van a apelar a la movilización, a la identificación con los obreros, pero ese tipo de demandas producen una revolución pasiva, porque una vez en el Estado no se produce esta igualación económica, política, social de los participantes del Estado. ¿Por qué? Porque lo que termina siendo el fascismo es conformar una nueva cultura en la que no se reconocen o que reconoce falsamente las demandas del partido político que buscaba la emancipación o la eliminación de las mediaciones. Bien, entonces, en la construcción de todo de esta dinámica política que sin independizarse de la dinámica económica tiene un devenir que no es determinado por la economía, sino que es determinado por la formación de grupos libres, Gramsci produce toda una reflexión sobre los intelectuales que también es novedosa para la tradición marxista. Mientras que la tradición marxista pensaba en estas dos clases opuestas, las clases de los dueños de los medios de producción, de los burgueses, en las sociedades burguesas, los burgueses, y las clases trabajadoras explotadas, Gramsci va a decir que en la formación social, cultural, de todo estado-nación, emerge un grupo que produce ideología, que produce un conjunto de ideas. Y este conjunto de ideas nunca están desatadas, nunca están sueltas, sino que responden a las demandas de un grupo político. Entonces, los intelectuales, en realidad, no son autónomos, sino que son siempre expresión de un grupo político. Entonces, todo eso también motiva una serie de reflexiones y estudios sobre la literatura, sobre el teatro, en torno a las producciones culturales. Y lo que le interesa a Gramsci en esto que ya les anticipé, que es reemplazar la noción de falsa conciencia de una ideología que no fomenta la demanda de igualdad entre los hombres, reemplaza la noción de falsa conciencia por la noción de sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Que no sólo todos los hombres y mujeres somos filósofos y filósofas porque tenemos un sistema de ideas, sino que hay ciertos sistemas de ideas que en un bloque histórico, en una determinada situación económica, política y filosófica, funcionan como cemento social, funcionan como produciendo lazos entre los hombres. Cuando los lazos tenían que ser la instancia sin mediación, la mediación que aparece en las sociedades occidentales burguesas es la mediación del sentido común. ¿Qué produce este sentido común? Una serie de ideas que son incoherentes, descontinuas, episodicas, fragmentarias, pero que sí hay que estudiar, que sí son importantes, porque son las que producen la hegemonía, son parte de esta dominación y de esta hegemonía. Son las que posibilitan que en el plano de la política un régimen político perviva. Entonces, esta organización en Occidente lo que hizo es desatar una lucha que se dio en el plano de la política, que se dio en el plano de la economía, pero también se dio en el plano de la política y que si pervive un determinado estado en un determinado momento, es porque logró una unidad nacional y popular, porque logró interpelar a la sociedad toda, construir una sociedad toda, un bloque histórico, a partir de un conjunto de ideas que son falsa conciencia, pero que para darle una dimensión de estudio, Gramsci propone pensarla como sentido común y que tiene sus propios intelectuales. Ante esto, Gramsci lo que va a proponer es que estas clases explotadas, estas clases que no consiguen la representación en el plano económico ni en el plano político, para pensarlas propone el término de clases subalternas y que para emanciparse, así como planteaba la tradición marxista, se necesita un partido político. A este partido político en los cuadernos es mencionado como el príncipe moderno. ¿Qué hace Gramsci? En este estudio de la construcción histórica del Estado-Nación italiano, se va a detener en el intelectual que construyó el partido, la unidad, el Estado italiano, es decir, en Maquiavelo, porque Maquiavelo es el gran teórico de la unidad del Estado italiano. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo hay que estudiar el sentido común y las distintas ideologías, lo que hay que estudiar es aquellas ideologías que están cementando, que están produciendo dominación, que están produciendo hegemonía. Entonces, dentro de esta concepción de la ideología como, no como falsa conciencia, sino como sentido común, no hay que estudiar a cualquier intelectual, no hay que estudiar la tradición de pensamiento, sino como pensador político, lo que está proponiendo es estudiar aquellas ideologías, aquellas filosofías, aquellas políticas que están cementando, que están produciendo dominación y hegemonía. Entonces, por un lado va a tener estos estudios sobre Maquiavelo, en torno al Estado y la política, y por otro lado va a tener estos estudios sobre Benedetto Croce, que es el pensador del materialismo histórico italiano. Ahí está. Bien. Gramsci, como les comentaba, produce esta serie de reflexiones entre 1929 y 1935, y son editadas hacia los 40 y luego en los 70, y estas recién son editadas entonces en 1945 y donde van a tener más productividad el marxismo de Gramsci va a ser hacia los años 70, porque por un lado toda la corriente de eurocomunismo en Europa va a proponer que el estudio de la cultura italiana y en general de la dimensión política, cultural del marxismo que propone Gramsci permite construir un partido político que en el marco de las democracias burguesas desatado de la posibilidad de una dictadura del proletariado, desatado de la posibilidad de una revolución socialista y de un régimen comunista, permita participar a los partidos políticos en las demandas económicas y sociales. Por otro lado, el pensamiento de Gramsci va a ser importante para los estudios culturales, tanto para los estudios culturales de la escuela inglesa, como para los estudios de la escuela hindú, de los estudios de la subalternidad, y de nuevo, van a ser estudios que desaten esta relación sobre todo en los estudios de la subalternidad, que desaten esta relación de traducibilidad que les traía, de traducibilidad entre la dimensión económica, la dimensión política y la filosófica. Van a centrarse en las posibilidades que ofrece las nociones de hegemonía y de dominación para pensar las expresiones culturales, sea de las clases subalternas o sea de las clases dominantes. Gramsci muere en 1937, seis días después de que lo liberan, es decir, que decretan su libertad y va a ser su cuñada Tatiana la que saque estos cuadernos de la cárcel y que veinte años después casi veinte no, no, casi diez años después los publique y recién en los setenta cuando haya otras ediciones críticas empiece a tener una visibilidad y una productividad para los estudios del marxismo. Bueno, abrimos entonces ahora a comentarios. Adiós.